Hola gente, ¿cómo están? Acá, Iñaki Durán, como siempre, como casi todos los días, en esto que se está haciendo una costumbre, que son las charlas, entrevistas, si me quieren decir, con artistas de Argentina y de diferentes lugares de Latinoamérica y del mundo. Hoy tengo un invitado muy especial, señor Fermín Echeveste, Echeveste, hola Virgi, gran trompetista, músico que tenemos acá en Argentina y vamos a estar hablando un poquito de todo, la verdad ha hecho cosas muy interesantes, ha creado bandas muy interesantes y es una persona con la que quiero hablar hace rato. Mañana voy a estar hablando de Nicolás Madeori sobre la industria musical y cómo nos estamos adaptando un poco a esto o no y todo lo que se viene y algunas cosas más que pueden ser muy interesantes, sobre todo para músicos. El jueves con los Big Menu, Big Menu desde España, muchos nos conocerán por ser la banda de Nati Peluso, pero es una tremenda banda que ya ha editado varios discos muy interesantes y que la están haciendo muy pero muy bien allá en Italia, en España. Y el viernes, la última charla de la semana con Isa, una cantante boliviana que la rompe toda, así que se viene una simanita muy interesante y para la semana que viene también se vienen cosas, la verdad, muy pero muy interesantes. Como les decía, vamos a estar hablando hoy con el señor Fermín Echevesti que se debe estar ahí por conectar, vamos a darle un tío pito, las conexiones están fallando, todo el mundo está usando internet, todo el mundo está haciendo esto, así que a veces va y viene, tenemos problemas de conexión pero le metemos onda y la verdad que están saliendo charlas muy pero muy interesantes, que al que le interese, a la que le interese pueden ir a mi IGTV, al Instagram TV y ahí están colgadas todas, todas, todas y las pueden disfrutar. Ahí está Fermín, Fermín, mandame ahí una solicitud, ahí ya, así ya te sumo y empezamos la charla con el señor Fermín Echevesti. Vamos a ver ahí si me manda la solicitud y ya arrancamos. Y otra vez, repito que haciendo clic en mi vídeo está el artículo que escribí sobre la escena española la semana pasada con mi selección de los artistas que más me gustan de ahí, así que pueden leerlo. Ahí ya te mando invitación Fermín, pará, ahí va. Ahí te mando, me tenés que aceptar la... me la tenés que aceptar ahora. Vamos a ver si se conecta acá, la gente lidiando con la tecnología, aprendiendo. Ahí va, vamos. Vamos. Ahora sí, ¿eh? ¿Cómo estamos aprendiendo todos, no? Con esto, la tecnología... No, mirá, no tenía ni idea. ¿Cómo estás? Bien, es el arma de doble filo la tecnología. Sí, sí. Muchos nos estamos tratando de adaptar, ¿viste? A medio regañadiente, pero... Pero bueno, hoy es una de las pocas maneras que tenemos de comunicarnos y de seguir haciendo cosas, aunque parezca increíble. Sí, sí, en ese sentido está buenísimo y también de repente abre puertas que serían muy difíciles de lograr de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. O tratarse para hacer música o, bueno, o esto, una charla o lo que sea con alguien que está en la otra punta. Sí. Pero al mismo tiempo también me siento en un capítulo de Black Mirror, ¿viste? Como eterno, que no termina más. Constantemente y se puede poner muy siniestro por un momento. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, vos cómo estás, ustedes cómo están, cómo la están llevando, qué onda. Bien, bien. O sea, a ver, es como una especie de montaña rusa que por momentos va subiendo, va subiendo y de repente tenés una bajada y de repente tenés un trompo y, o sea, no nos estamos aburriendo, sinceramente. No es monótono, te podría decir. Pasa de todo. Pasa de todo y desde el comienzo al día de hoy, te digo que fueron mundos distintos directamente. O sea, el feeling de la cuarentena, ¿no? Obviamente estamos acá súper guardados y, bueno, vamos a ver para dónde va también esto, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, bueno, para, digamos, para la industria, para el ambiente de la música, de la cultura, quizás que van a ser uno de los últimos escalones ahí de la reactivación. Si es que en algún momento pasa todo esto y como que, bueno, también es esa incertidumbre de, bueno, cuándo volvemos a tocar, cuándo volvemos a mudarnos, cuándo volvemos a hacer cosas que imagino que debe haber una ansiedad muy grande. No sé cómo la llevas desde ese punto de vista también. Mirá, yo como que este año lo doy de alguna manera como por descartado. Hasta fin de año sé que muy poco probable que haya shows. Tengo la idea de que están surgiendo algunas cosas nuevas y algunas propuestas nuevas como hacer festivales, pero sin público, varias bandas y hacer streaming y tal, pero es una locura, viste, esto de los falsos vivos que te filmás y lo lanzás en el momento. Qué sé yo, es como un terreno nuevo. No me enloquece como idea, pero siento que está bueno como probarlo. Sí. Y lo que te decía antes, esta arma de doble filo que de repente te abre las posibilidades a algo nuevo. Obvio. Sí, te activa la creatividad también, viste, como la falta de recursos. Hoy como que estamos obligados a que si es, sea por este medio, bueno, cómo vamos a hacer primero para que esté bueno, para que sea algo diferente. También cómo lo podemos monetizar, si se puede, ¿no? Y poder cobrar y poder realmente también, si uno está cobrando, aunque sea un fee bajísimo para ver un show o algo, o por ejemplo está haciendo Erika Badu con estos, con estos live de cuarentena que cobra creo que dos dólares el stream en vivo. Y bueno, y la verdad que bueno, también funciona a un nivel así, ¿no? Donde sos Erika Badu, por supuesto, pero digo, bueno, es recabar un poquito en la cabeza de cada uno cómo puede encontrar una solución, porque si espera que por ahí venga una solución de otro lugar, como que hay mucha gente que no se puede dar ese lujo, ¿viste? Sí, 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 sí. Sí, de hecho, bueno, hemos imaginado formatos, viste, inclusive pensar bueno, estos shows temáticos, o aprovechar a la gente que está en tu misma ciudad y de repente hacerles un envío de, no sé, una caja, como con algún tipo de objeto o algo especial, viste, y vender algún tipo de show, viste, como, no sé, pensar cosas locas, ¿no? Pero por ahora, la verdad es que mi vida se está dedicando más que nada a grabar, ¿viste? Estoy como produciendo material nuevo, y he tenido algunas invitaciones para festivales dentro de las bandas en las que toco, pero bueno, es así, viste, es como, me dicen, bueno, va a haber un festival en junio, y a veces como, bueno, se hará, viste, es una gran incertidumbre, se podrá realizar, no sé, hoy salí a la calle a comprar algo y la gente está andando a full, ¿viste? Entonces, es como, es una incertidumbre grande también en ese sentido, vos ves que la gente se activa, empieza a andar por dos lados, y las noticias son lo opuesto, y las conspiraciones son varias, es como una... Sí, en la calle no se ve nada, más allá de, digo, de la paranoia que se puede generar cuando uno prende la tele y la cabeza empieza a maquinar, yo realmente en la calle veo un montón de gente, obviamente la gran mayoría tomando los recados necesarios y todo, pero como que también llegamos a un momento donde la gente dice, pará, es que sí, ya aprendimos, esperemos que después que pase todo esto realmente abracemos ese aprendizaje y no sea nada más momentáneo, porque estamos sufriéndolo ahora, digamos, que perdure y que valoremos mucho más estas cosas, pero al mismo tiempo como que la gente dice, pero no sé, loco, ¿viste? Como que estamos empezando a dudar de muchas cosas. Sí, sí. Ya sea a través de las conspiraciones que pueda haber, o también desde las cosas más sensatas, es decir, loco, yo me estoy cuidando, puedo salir, puedo hacer mi vida, necesito salir también, porque si no, no sé, me estalla la cabeza. Sí, 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 por lo menos salí a la vereda, nosotros salimos a la vereda, de repente nosotros tenemos una hija, de dos años, y vienen, no sé, los vecinos, y se arma como reunión en la vereda a distancia, ¿viste? Sí. Y de hecho la vecina decía, bueno, hagamos un recital en la vereda para los vecinos, ¿viste? En un punto uno se termina, nosotros no hemos salido de la zona, ¿no? Entonces terminás relacionando con la gente que está alrededor también, ¿viste? Acá en el barrio donde estamos nosotros hay varios músicos, entonces... Ustedes están por el bajo, ¿no? Estamos en el bajo, sí, sí. Bueno, somos vecinos. Venga. Claro. Sí, 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 estamos acá al ladito del río, por suerte. Que por lo menos te cambia un poquito la onda, sí, güey. Pero sobre todo si siguen tocando días así como los que están tocando acá, que para el que tiene algo de verde es un bolazo, para todos, digo. Pero si tenés un patiecito o algo, te cambia la vida. Sí, sí, sí. Sí, no, yo pienso siempre en la gente que no puede salir de un departamento, o, ¿viste? O familiares incluso que están en departamentos pequeños, ¿viste? O encerrados en la casa. Es una locura. Sí, y gente que ni siquiera tiene eso, ¿viste? Como que, bueno, somos, no dejamos de ser... Sí, los privilegiados. Totalmente, ¿viste? Podemos quejarnos de un montón de cosas, obviamente, que hoy el laburo le falta a todos, y estamos todos en esa, pero hay gente que realmente, ¿viste? Como que no tenemos... Mucha gente no tiene noción de eso, de que uno se está... Está bien, te estás por un lado quejándote de que no podés ver a tus amigos, pero en este tiempo hay gente que no tiene, ¿viste? Ni eso, ¿viste? Así que por eso uno como que está bueno que maneje esas ansiedades y esas intensidades teniendo un poquito de empatía, ¿viste? Que te ayuda a la empatía. Total. Como decir, bueno, a valorar lo que tenés. Está bueno eso. Sí, sí, sí. Che, bueno, hoy escuchaba de nuevo un poquito como esta serie de mini-EPs, pongámosle, ¿no? Estos dúos que fuiste sacando, que son cuatro, ¿no? Sí. Que en su momento ni bien salieron, que creo que fue el primero, el primero fue ese uno, ¿no? Creo que sí. ¿Qué sacaste? Que creo que fue el primero que me pasaste, que también, bueno, Martín Longoni me había mostrado algunas cositas en su momento, mucho tiempo antes de que salgan y todo. Y a mí me recortaba sorprendido esa sucesión de PES, porque nunca me imaginé que podía sacar algo así, ¿se entiende? No desde el punto de vista de las capacidades, sino porque uno te ve, ve un trompetista, va un poco al lugar común del que iría el disco de un trompetista, y la verdad que si bien está la trompeta, lo usas como un recurso más, ¿no? Un color más, y no como el foco de estos temas, que aparte hiciste no solo con un montón de músicos, sino también con un montón de contactes. Qué onda también eso, ¿no? Haber pasado por tantos proyectos, no haber estado en tantas bandas, y de repente, bueno, sacar toda esta música que tenés adentro, y hacerlo un poco de esta manera, porque es un poco raro, pero al mismo tiempo me pareció algo buenísimo, porque no es lo que se imaginaría nadie. Digo, que por ahí no te conocen, te puede conocer un amigo por ahí, tu entorno sí se espera eso, pero qué onda, cómo fue ese proceso también conceptual, el disco que por lo que vi, por lo que leí también, sé que participó mucha gente, y se escucha hipercomplejo también, en todo, en la producción. ¿Cómo fue eso para vos, como experiencia también solo, y creando solo, más allá que hayas colaborado con un montón de gente? Mirá, en realidad, yo siempre había hecho temas de ese estilo, ¿no? Basados, tal vez, en un formato más de canción, con diferentes ejes, ¿no? Algunos más canción, no sé, tal vez un poco más rock, algunos una canción, pero más instrumental, y en realidad, muchos de esos temas que están ahí, iban a ser algunos temas para Morro y Mambo, que estábamos planeando hacer algunas canciones cantadas, y en realidad, antes de Morro y Mambo, yo tuve otros grupos, como no sé, en la secundaria, donde hacíamos canciones, entonces es un formato que yo siempre lo tuve vigente, aunque no lanzara material de ese tipo, y yo antes de ser trompetista, de hecho, fui guitarrista, cantante, tocaba el bajo, experimentaba con todos los instrumentos un poco, batería, piano, en mi primer banda, siempre cambiábamos de instrumento, entonces, ahí es algo que a mí me es súper natural, en mi casa había también varios instrumentos, y la canción siempre fue un poco también como el eje, ¿no? El otro día hablaba con un amigo, y decíamos de compartir música, y decíamos, bueno, que haya una canción, que se pueda sostener tipo con una guitarra y la voz, y un poco esa fue como la idea, partir de temas que se puedan cantar, y unir también el mundo que, como decías, que por ahí es un poco más obvio en mí, que es el del trompetista, que sinceramente desde que empecé a tocar la trompeta, fue un instrumento que me abrió un montón de puertas, y que mucha gente me empezó como a convocar para que tocara la trompeta, ¿no? Entonces, fue algo que de alguna manera fue llevándome, y dándome una nueva dirección, ¿no? Ser trompetista, quiero decir. Sí. Y después de que me fui de Morby Mambo, decidí como volver un poco a mis otros instrumentos, que eran la guitarra, el piano, básicamente, y también la composición desde el Ableton Live, o sea, de componer como un poco más electrónicamente, ¿no? Y, y bueno, y en realidad cuando me junté con Longoni, empezamos a crear, bueno, a expandir esos temas, porque muchos eran algunas pequeñas ideas, que Martín los, los, los tuneaba todos, y grababa obviamente bajos nuevos, y les armaba unas nuevas bases rítmicas, y unos simples, unas guitarras, y le daba ya como una versión 2.0, de tal vez una idea que yo tenía grabada, y, y bueno, y ahí empezó como, esto, ¿no? La selección de decir, bueno, ¿cuántos temas? Creo que en un principio habíamos hecho 10 temas, de una tanda enorme que teníamos de temas, que estuvimos como seleccionando, y empezar a pensar, en realidad, al principio fue pensar en un disco, el pensamiento inicial fue hacer un disco, con diferentes cantantes, con diferentes músicos, que, con los que yo me había cruzado, en estos años, básicamente, desde que me vine de Mar del Plata acá, que fueron, sí, creo que, entre 10 y 15 años, no me acuerdo exactamente, de juntarme con gente, de tocar en diferentes proyectos, de ser convocado, de estar en un camarín, y conocer a alguien, de viajar a un, no sé, a una gira, a un festival, y hacer contactos con gente, compartir escenario, y, y bueno, y un poco fue, esa idea, la otra vez, lo contaba también, en otro live que había hecho, con María Giver, para Estamos Vivos, que justo previo al, al momento de grabar el disco, justo, decidí hacer un retiro, de meditación de Vipassana, de 10 días, y, sí, fue algo muy loco, como que justo se alineó, un espacio, donde pude, tomarme 10 días, y ahí, en realidad, surgió un poco, a ver, cómo decirlo, las personas, que iban a participar del disco, un poco se me, se me fueron apareciendo ahí, como una especie, de epifanía, sí, sí, fue, fue bastante loco, sí, y, y bueno, y después, este, nada, esto, poder, escribirle a las personas, que se coparan, por ejemplo, no sé, mi adolescencia, yo, estoy bastante fanático, de, fan people, y de Necro, como una banda local, que iba a ver, y que, iban bastante a Mar del Plata, entonces, nada, que hoy en día, lo sigo, valorando un montón a Necro, como, como cantante, y como, sí, como referente, artista, sí, dentro de su género, este, que también, más allá de, que a veces, es hardcore o punk, es un cantante muy particular, y un gran compositor, y, bueno, ya con Morby Memo, habíamos tocado juntos, alguna vez, habíamos, me acuerdo, hecho un inseto, de amigos del Flash, que se llamaba, como la noche, y él había venido invitado, por ejemplo, y bueno, y convocarlo a él, y que me, quería que sí, que aparezca, que venga y que grabe, viste, algo, fue algo muy loco, de hecho, con Longoni estábamos ahí, che, vendrá, no vendrá, viste, si, me imagino, aparte de, se maneja, como que se maneja, solo por, sí, solo por mail, viste, sí, sí, era muy loca, era muy loca la historia, la verdad, con Longoni vivimos un montón de historias de ese tipo, muy, muy gracias, de estar esperando así que llegaran diferentes personajes. Me imagino, que a veces, a veces me imagino que llegan y otras veces, bueno, a veces por ahí. Sí, sí, es que a veces puede pasar eso. Sí, 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 obvio. O vienen tres horas después de lo que, de la hora que hayas quedado. Es que sí, es que sí, es increíble, pero no sé si, no sé si pasa, si es inherente al mundo de la música, pero, bueno, yo hace 15 años que hago esto, y he pasado por mil situaciones así con algo, autista, ¿viste? Y a veces, a mí como humano común y corriente, a veces me sorprende, porque hay gente que en un momento entendés que es así, ¿viste? Sí. Bueno, y nos pasaba, sobre todo cuando, bueno, cuando yo todavía estaba con Pelagatos, y que por ahí con muchos invitados, así era como, bueno, ya sabés que este, o, no le rompamos las pelotas porque va a venir, no nos responde ahora, pero sé que va a caer. En algún momento va a caer. Nos pasaba, bueno, por ejemplo, con Huguito Lobo nos pasaba eso, ¿viste? Que es un ser fantástico. Hugo es una de las mejores personas que conocí en el ambiente, una persona, nada, aparte que es un crack, y todo lo que creo con dancing, y bueno, y con la gente con la que tocó, y en las movidas en las que estuvo, Lumumba, todos estos muertos, un tipo que tiene mucha gata, pero es un tipo que le decís un día, che, Hugo, estamos haciendo un festival, ¿querés esto? Sí, dale. y por ahí después no te respondía por un mes y te caía al festival con la banda, ¿viste? Era como, claro, tal. que al que lo veía del otro lado, yo moría de ansiedad, ¿viste? Era como, pero bueno, también yo creo que es la gente que tiene un poco de magia, ¿viste? Sobre todo la que, sobre todo la que termina cayendo, ¿viste? Nunca me acordaba de qué estaba haciendo y venía con un amigo y venían en auto, yo creo que le mandé 50 mails, o sea, desde el momento, o sea, no literal, ¿no? Pero yo le mandaba mails, entonces, che, estamos acá en el estudio, estás viniendo, vas a venir, y como por suerte con Longoni teníamos buena onda, estábamos ahí en el estudio, bancando, haciendo otras cosas, creo que pasaron tres horas de la hora, y de repente suena el timbre y era él, ¿viste? Era él. Y era como, bueno, genial, una emoción, boludo, y además, fue muy loco, porque llegó y me dice, sí, vamos a escuchar el tema, como que no lo había querido preparar mucho, quería como llegar y grabarlo primero que salga, lo puso y estaba con los audios, él como medio, ¿viste? Nosotros, además de que había tardado tres horas, nos íbamos mirando con Longoni como, uy, ¿qué va a pasar ahora, boludo? Esto está bueno o va a ser arrojadísimo, ¿viste? No sé qué, puso a grabar, y la clavó, pero de la primera, a la uno, qué increíble. Le pedimos un par de cosas más, y también respondió increíblemente a todo, y sí, la clavó súper, o sea, y eso es el día de hoy que yo escucho la voz de él grabada, en el tema este, y grabamos séquito, y me encanta cómo canta, ¿viste? De hecho tengo su voz sola, ¿viste? Y me acuerdo cuando la escuchaba era como, guau, llena de flexiones, ¿viste? Como eso, una historia enorme, que de repente lo podés registrar dentro de un tema. Totalmente. Aparte me pasa con él, no sé si a vos te pasa, que son de esos artistas que tienen un reconocimiento, por sus pares y por mucha gente, sobre todo de una época, pero que no se los valora tanto, ¿viste? Y de repente como vos decís, vos lo podés ver en primera persona, lo ves laburar, y lo ves haciendo lo que hace, y como que te cae la ficha, que decís, ah, bueno, por esto, es lo que es, ¿no? Y que hoy en día, sí, es súper vigente también, en sus cosas. Y inclusive su música, y bueno, y esto, digo que va a un estudio, graba, y la recontra clava, ¿viste? Y bueno, no sé, ese encuentro, por ejemplo, fue muy bueno. El otro que fue muy similar, fue el de, el que, cuando vino Leo García, que fue muy similar la situación. Sí. Otro tema, aunque era un poco más rockero, y también cayó con un amigo, igual que Necro. Después, nosotros ya teníamos la fórmula de que, con lo coni, de que caían siempre con un amigo, y nos cagábamos de risa de eso, ¿viste? Es el amigo que lo lleva, aparte, ¿viste? Que tiene el auto. Sí, 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 como que es el, el compañero de aventura, ¿viste? Me gusta, sí, sí, totalmente. El Sancho de la situación, ¿no? El confidente, el confidente, el que está ahí para bancarlo en lo que sea, ¿viste? Fundamental, y sí, está buenísimo eso, está buenísimo. Alguien que le hace la segunda ahí, que la acompaña, que también, no sé, porque, a ver, nos conocíamos de la movida, pero tampoco es que éramos amigos, entonces, de repente, está bueno que caiga con un segundo ahí, y hacer el aguante, porque tampoco, no sé si ellos sabían a dónde caían exactamente. No, no, obvio, obvio. Las invitaciones pueden ser muy diversas, entonces, nos matábamos de risa con la monía, que siempre caían con un segundo ahí, por las dudas, por las dudas, sí, no sabemos, por cualquier situación, ¿viste? La, la junta es re importante en ese sentido, por eso, es importante también que, que nos podamos juntar, yo creo que, que es buenísimo, es un factor humano. Eso que a veces, ¿viste? O sea, me imagino que a vos te debe pasar como a mí, en el sentido de que, uno, uno cuando, cuando parte de una movida, y tiene diferentes vínculos, sobre todo en esto, ¿no? Conocés a mucha gente, a mucha gente, con algunos tenés relación de amistad, otros los conocés más o menos, y otra gente por ahí, vos sabés de su existencia, pero, pero no hay vínculo, y a veces estas cosas también te acercan, de repente, a alguien donde, que vos lo veías, no lejano, del punto de vista, de grande, de un artista masivo, sino lejano de que, por ahí no tenemos tanto vínculo en comunidad, de repente, terminaste en una situación, que te acerca, a una persona, que nunca hubiese por ahí esperado acercarte, ¿viste? Es como, o de estar compartiendo un momento de estudio, me imagino que también eso, ¿viste? Es como un momento medio surrealista, de repente, terminaste pegando, tremenda onda con alguien, que vos dijiste, no sé, tenía mis dudas, íbamos a, sí, 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 bueno, es que es, como que, dentro de la idea del disco, era un poco eso, ¿no? Como, juntar componentes, era medio un experimento químico, ¿viste? Sí. metemos a este, con este, ¿viste? Y de repente, eso, hay temas donde, por ejemplo, el que te contaba, donde está Leo García, Lucy Patané grabó las violas, por ejemplo, y no sé, y no sé, hay un montón de músicos, ¿no? Las baterías las grabó Pedro Burgacó, que es también alto, alto batero, y no sé, son combinaciones que vos decís, esto si fuera una reunión, ¿entendés? Si este disco fuese una reunión, en un lugar todos a la vez, sería algo muy loco, ¿viste? Y hermoso, sí, personajes muy diversos, que de repente, bueno, esto es como reunidos, en una obra, es que se ve, yo lo resentí eso, sobre todo, está bueno porque, cuando, si ves los invitados, antes de escuchar el disco, y si conoces, más o menos, a esos invitados, te imaginás, se los juntas, y te imaginas, y decís, uy, mirá, bueno, interesante, a ver, bueno, escuchémoslo, a ver qué onda. Bueno, de hecho, de hecho, algo que, hoy en día, o sea, si fuese un CD, ¿viste? O si fuera como un formato, más, yo estoy acostumbrado a agarrar el librito del disco, ¿viste? Y ver a quiénes grabaron. Y hoy en día, eso no es tan fácil de transmitir, excepto, bueno, haces un posteo, te están, los nombres de quienes participaron, o podés poner alguna, alguna, aclaración en Spotify, pero no es lo mismo, no podés poner la lista así tan clara. No podés poner el que grabó la batería, no podés, pero podría ser, ¿no? Como que al lado del tema, ponés ver detalle, y te aparece un texto así, como bien clarito, y bien fácil de ver. Por lo menos para los que nos interesa eso, ¿no? Nos interesa ver quién, quién está atrás de todo eso. Sí, sí. Bueno, obviamente el formato ha cambiado, y no sé, ahora justamente hablábamos con Lombón y la otra vez, que ahora aparece de repente una fila de cinco nombres abajo de un tema, ¿viste? Sí. Que se juntaron cinco, ¿viste? Y grabaron, ¿viste? Sí. Como que hay las formas de visibilizar todo lo que pasa como detrás de escena, o todos los músicos que están trabajando en esa obra. Bueno, fue cambiando, no sé. Obvio. Sí, hoy, por ahí las maneras, como decías, nosotros somos más de la época de que comprabas un disco, si era un vinilo, mirabas el reverso, y encontrabas toda la información, y con un disco el librito, claro. Y como que ahora, quizás lo tenés presentado de otra manera, y quizás también es mucho más accesible, porque también antes yo no tenía la oportunidad de, si leía en un, no sé, en un disco de Di Angelo en el bajo, toca Pino Palladino, de sentarme en una computadora y poner, ¿quién es Pino Palladino? Ahora los ves tocando en vivo, en YouTube, y decís, ¿quién es este tipo que toca el bajo? Buscás. Bajiste a Di Angelo, Pino Palladino. ¿Vas? Sí, y de repente es como que accedés, pero bueno, pero poca gente hace, se toma ese, ese, por más que sea fácil, es que no lo hagas. Es más para la, obviamente para la gente que, que adora, este, indagar, ¿no? Como los melómanos, ¿no? Sí. Así, de hecho, la mayoría conocimos un montón de músicos, ¿no? Viendo a ver quién era el bajista, ¿no? O de repente leyendo en una entrevista también, que, no sé, el guitarrista había participado también de otro proyecto, entonces así llegás a conocer música nueva, ¿viste? Sí. Como a través de la historia también, y siguiéndole el recorrido a los diferentes artistas. Sí, oye. Es que también resignificás un montón de cosas, Sí, y aparte también ves como la importancia, por más que, que sea un solista o que sea una banda, ¿no? La importancia de, de todos los componentes que suman para que eso sea la realidad, ¿no? Un disco no es algo que vos un día te sentaste y, y listo, le hiciste, bueno, hoy lo podés hacer solo, pero digo, no va a ser lo mismo y no se va a sentir, todos esos colores que te llevan a vos decir, uh, luego, qué bueno lo que hizo este chabón, pero hay un montón de gente tocando con él, a ver quiénes son, ¿no? Es decir, y también de que está, que si uno lo ve desde el punto de vista del artista, de, de, de darle mucho más valor también a esa gente, porque hay mucha gente como que, por ser secundaria no se la valora tanto, que no es tan importante como alguien que, que no sé, que puede ser más conocido o está más al frente, ¿no? Y, y a veces son los, esos personajes que están atrás son como los más, los más relevantes para la música que estás escuchando, ¿viste? No siempre es el que, el que canta o el que toca la guitarra, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, muchas veces yo voy buscando a ver quién es el productor, ¿viste? ¿Quién produjo ese disco? Para mí eso también es fundamental, quién es el, o el ingeniero, ¿no? O, bueno, ¿quién masterizó? ¿Quién mezcló ese disco? ¿Quién fue el que creó eso junto con el artista, ¿no? O con el frontman, como vos decís, o el que lleva el nombre del proyecto, ¿no? O le pone directamente su apellido, como en el caso, ¿no? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué onda? ¿A quién le estás dando así obsesivamente o no? ¿Estás escuchando o no? ¿Qué onda? Mirá, ahora lo que más estamos haciendo es escuchar vinilos, y están pasando algunas cosas, algunas cosas locas con respecto a eso, porque, nada, al tener más tiempo, cambió completamente la forma de escuchar. Podemos escuchar discos completos, tenemos otro tipo de percepción del tiempo, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo más es poniendo un disco, que me encanta. Disfrutar, disfrutar de eso. Sí, sí. Y estoy muy contento, porque ahora logré que convencer a mi viejo, después de mucha insistencia, al punto que me había prohibido nombrar en una llamada la palabra vinilo, porque ya estaba, ¿tus vinilos, tus vinilos, me los podrás mandar, no sé qué? Me dijo, mirá, no digas más la palabra vinilo, yo te los voy a mandar. Y me los mandó, de hecho, desde Mar del Plata me mandó unos hijos que están por llegar, que se supone mañana, que creo que son 30 discos que eran de él. Sí, no, es como de repente se me abre un mundo enorme. ¿Y qué cosas hay entre esas? ¿Sabés que hay o...? Me mandó una lista, sí. Lo bueno es que hay mucha música, que era la música que yo escuchaba cuando era un niño. Sí. Y hay una gama enorme, desde discos de jazz, de folclore, hay algunos de música brasilera, alguna cosa, creo que algún tanguito, algunas cosas de rock. De hecho, me regaló a mí, que fue un cumple el otro día, y a Toti, que también fue un cumple el otro día, nos regaló a mí uno de Prince, y a ella uno de David Bowie. Sí. Y después hay de todo, o sea, música muy diversa, hay algo de world music, y bueno, no sé, después es cuestión de... Así que estás esperando a eso. Estás esperando a eso. Estás esperando a eso, sí, sí, sí. y bueno, no sé, estamos eso, reviviendo discos, intercambiando discos con vecinos, que también están en la misma, entonces eso está bueno. Y no sé, hoy estuve escuchando uno que me dejó un amigo de, un disco de Unknown Mortal Orchestra, el primero, que me parece una alta banda, me fascina. Increíble. Yo lo vi en vivo en Copenhague, tremendo, porque es una banda que antes de ir a verlo, los había escuchado y me gustaban, pero no, no estaba tan metido, era una banda, viste, que la tenés, te gusta, pero no sé, esas bandas que como que te vuelven loco. Y bien vivo, y a otro nivel. A mí me pasó, que esa es una de mis bandas favoritas, se convirtieron, como a partir de algunos temas, ¿no? Me empecé a escuchar más, 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 y me parece una tremenda banda. No tuve la oportunidad de verlos en vivo, no sé cómo se va a sentir ese show ahí, pero, por ejemplo, escuchar esa banda en vinilo, me siento como más cerca de escucharlos en vivo, que escuchándolo a través de Spotify. O sea, me encanta el formato. Es que también pasa eso con, ¿viste? Yo creo que hay cosas que son hechas, yo creo que la música también de ahora quizás está más hecha para los formatos que usamos, ¿no? Es mucho más rápido, single, fast food, ¿no? Sí, sí, sí. No, ¿viste? Tiene huevo, tipo, para llevar. Un comprimido, ¿viste? Un comprimido así que, que mismo desde la mezcla de la masterización, ¿viste? Se nota, es como, es como un MP3 de nuevo, ¿viste? Más choto de todo. Totalmente. Y, hay ciertas bandas que, como que son para ese formato, y otras que también son para el sonido, porque, no solo por la fidelidad del sonido, sino también porque, te tenés que sentar a escuchar el disco entero, ¿entendés? Te tenés que, como que, ¿viste? Un poco, recuperar esa ritualización de escuchar música, es decir, antes yo con mis amigos era, che, no sé, conseguí un cassette o un CD, conseguí el cassette de, no sé, de Los Pericos, y, ¿no? Nos lo prestábamos, nos poníamos a escuchar el cassette de Los Pericos, ¿viste? Ahora es como que, que, ¿viste? El Shuffle hace que, que esté ahí de fondo la música, que sí, le den bola, pero, no estás escuchando en lo específico, que, que lo querés entender, ¿viste? Como que, a mí, a mí me gusta eso, lo que he dicho también. Exacto, exacto, sí. No solo que lo tenés en formato físico, ¿viste? Tenés que sacar el disco, ponerlo, a los 20 minutos lo tenés que dar vuelta, bueno, depende de la duración, pero, ¿viste? Como un formato donde, tenés la concentración un tanto justa, porque después, o sea, de repente se te, se frenó, ah, tengo que dar vuelta, y empiezas de nuevo, ¿viste? Y están pensados también, por general, el tema uno de cada lado, es un tema que, está bueno, ¿viste? Sí. Como que se, se aprovecha eso también, entonces cuando lo das vuelta, es como que arranca de nuevo, ¿viste? La segunda vuelta, el lado B. Sí. Entonces hay algo muy, muy copado, de hecho hay discos que nos pasa que los dejamos puestos, este, y los escuchamos todos los días, o en varios momentos, entonces, la verdad es que estamos mucho con eso, sí, obviamente, escuchando algunas, algunas músicas nuevas, pero, principalmente, estamos aprovechando la, esta posibilidad de escuchar en vinilo, que, que en el común de nuestra vida, girando, porque también estamos mucho tiempo girando nosotros, inclusive como familia, o bueno, individualmente con los proyectos, es casi imposible escuchar vinilo, o sea, solo podés escuchar en la casa de alguien, o en algún lugar que, que ponen vinilos en vivo, sí, es ahí, entonces, ahí, ahí se gana la tecnología, pero bueno, si está en casa, sí, es que sí, en realidad, es como decíamos al principio, ¿no? Es ese arma de doble filo, la tecnología, donde, tenés de repente, en un aparato cuadradito así, toda la historia de la música, y a la vez, bueno, es como, ¿por dónde empiezo? Entonces, a veces tenés un disco, y lo pones, y lo escuchaste 50 mil veces en vinilo, y, y te da una profundidad de escucha, además de una calidad de escucha también diferente, y, no sé, hay discos, por ejemplo, uno que estamos machacando un montón, es el de, Dead Sam, de los Beach Boys, uf, que también nos mostró, Huehu, que es nuestra, nuestra vecina, y, y, bueno, es un disco que yo había escuchado un montón de veces, pero ahora es como que, además, es un disco medio infinito, porque, sí, sí, es como que hay partes donde, yo todavía no logro mantener la concentración full, full, para, como para sabérmelo de memoria, ¿viste? Es como por momentos muy pop, se te viene muy al frente, y por momentos es medio orquestal, medio amplio, no sé qué, y digo, sí, ¿qué pasó recién, boludo, en los últimos momentos? Sí, hizo lo que quiso también, ¿viste? Es, es, es ese disco, que también yo creo que ver que, se ganó, el interés de, no sé, de una discográfica, obviamente, que le dio más posibilidades, sobre todo económicas, y el loco dijo, voy a hacer lo que quiero, y es un disco que es eso, hizo lo que hizo, es tremendo, hizo lo que hizo, y además, ¿qué? No, perdón, perdón, no, no, iba a seguir comentando sobre el disco, es lo que me interesaba, también que, y de ahora, qué cosas te gustan, así que, que te rompa la cabeza, ya sea, no solo por el atractivo, musical, obviamente, y por el feeling, sino quizás por el fenómeno, por el personaje, por lo que representan, no sé qué, qué cosas de hoy, te parecen que, que vale la pena, como, y bueno, una banda que me encanta, es Agnó, Mortal Orquesta, es una gran banda, no sé, voy escuchando un poco de todo, sinceramente, a ver si me preguntás así, no sé, ahora, lo último que le había dado, ni bien comenzó la cuarentena, le estaba dando al, al disco nuevo de Tame Impala, por ejemplo, que fue una banda que, en un momento había escuchado un montón, cuando, cuando surgieron los primeros discos, y viendo también la, la transformación que está, viendo, ¿no? Kevin Parker, el artista, yéndose también a un mundo, como más pop, ¿viste? Pero, no sé, en realidad, escuchamos música muy diversa, no soy solamente de escuchar, música de, de ahora, soy como de escuchar música, de diferentes, épocas, y si me, si me preguntás ahora, así rápido, no sé, en qué hay que ver. Sí, no sé, a veces es una pregunta, que, te agarra el frené, y sé que a veces, también, como que, no te querés olvidar de nadie, y sé que es, pero bueno, también está buena hacer una, porque, para ver también, porque, es un momento que, que también es, viste, yo creo que como todos, pero ahora está pasando de nuevo muy fuerte, como con esta explosión de, del trap, ¿no? y el contenido de, de mucho de eso, que, que, que es un momento de, de mucho, que, que hay mucha variedad, hay muchas cosas pasando, muchas cosas increíbles, pero también hay, son como, viste, opiniones, encontradas, ¿no? hay, 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 diferentes posturas. Sobre, sobre, sobre el trap, no, no, no estoy, curtiendo mucho, esa, esa faceta, sí, obviamente lo escucho, porque está en todos lados, y, de hecho, soy amigo de músicos, que están también, dentro de esa movida, pero, yo fusión bastante más con la música, a ver, no sé cómo decirlo, que tiene algo, aunque sea actual, tenga algo un poco más de roots, o que tenga algo más de, no sé, hay algo que me doy cuenta que me gusta, es que, cuando aparece una, una música que tiene, algo de tradición, ¿no? como algo de la, de la historia, y algo como de raíz, y a la vez actualidad, por ejemplo, estaba pensando en esa banda, Cocoroco, con la música de monocés, que es una, es una banda, es una banda que me, me flashea, es una banda nueva, son medio como, no sé cómo decirlo, como que aparecen en la escena, pero no, no del todo, y de repente tienen algunos temas, que son, como las pongo en mi top ten, de música, porque, no sé, transmiten algo muy zarpado, y ese es como un, un equilibrio entre, un sonido, tal vez, setentoso, ¿no? 70, 80, o propio de una cultura, ¿viste? o de una tradición, pero, sí, propio de una tradición, sí, sí, porque tienen algo, obviamente afro, pero, creo que viven en, en Inglaterra, ¿no? Sí, son de Londres, de Londres, de Londres, entonces, bueno, hablando también de Londres, por ejemplo, estuve escuchando mucho el disco de King Krull, que además, yo tengo un amigo que toca en esa banda, un saxofonista, que es argentino, el Galgo, de hecho, Galgo, lo conocen como gal.go, en las redes, el arroba, lo pueden encontrar así, y acaba de lanzar un material nuevo, solista, ¿solista? Sí, un tanto experimental, él también es saxofonista, toca barítono, y además es guitarrista, y cantante, y sacó su música con un video también, de la duración del álbum este, creo que dura veintipico de minutos el video, y bueno, y va un poco por ahí, por el flash también de King Krull también, es como una especie de canción mezclada, de rock con jazz, y con una música muy actual, por ejemplo, para mí el último disco de King Krull, me parece tremendo, y además es eso, arranca muy al palo, y después tiene unos temas muy abiertos, pasa de un rock súper crudo, a violas súper chaceras, y con espacio. Obviamente siempre fue un epicentro de la música, como lo es Nueva York, como lo es Buenos Aires, como lo es, son capitales así grandes, pero hoy puntualmente, está pasando muchas cosas, en diferentes escenas, desde el grind, que es como su hip hop, hasta el R&B, hasta mí con el jazz, hoy como que toda la nueva gamada, de jazz inglés, es increíble, desde Alfa Mesa, Joseph Reyes, bueno, Tom Mish también, que es bueno, el disco que sacaron Tom Mish, con Joseph Reyes, tremendo, me parece, lo mejor de este año, y es un disco que, no sé, yo no escucho otra cosa así, la verdad, y a mí me encanta el jazz, y me fascina, y los dos, como individuos, tienen un sonido muy particular, y es una fusión, que viste, es raro que alguien te diga, van a sacar un disco, un guitarrista y un batero, ¿qué es eso? Sí, sí, bueno, eso que decíamos, el nombre de los dos, abajo, en el Spotify, por decirlo de alguna manera, y, por ejemplo, bueno, ese disco, cuando lo escuché, hace, ¿cuándo salió? ¿hace unas semanas? salió hace, sí, un mes, casi, un mes, o algo así, otra de las características de la cuarentena, es que no sabes bien, qué día es, ¿no? 24 de abril fue, 24 o 25 de abril, así que bueno, casi un mes, sí, sí, poco menos de un mes, claro, bueno, y cuando lo escuché, fue como, esto, reúne eso que a mí me gusta, en la música, porque tiene, una cosa, de raíz y de tradición, ¿no? y a la vez, súper actual, y recorre, para mí es como, con ese disco, lo que yo sentí es, a estos chabones se posicionaron como, nuevos pilares de la música, no, tremendo, sí, no sé si, no sé si fue consciente o inconsciente, pero, pero pasó eso, tal cual lo que decís, como que dije, ah, listo, estos chabones ahora sí, pasaron como, muy al frente, ¿viste? Muy. De hecho, no sé, le sentí algo medio, Tom York, ¿viste? Como medio, un universo, radio, pero diferente, ¿viste? Sí, sí. Entonces, como que sentí que ocuparon, un espacio, ¿no? Que por ahí, Tom, venía más, más canción, más alegre, ¿viste? Y como una cosita, como más liviana, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Que acá una lata, ¿viste? De hecho, es un disco que lo tengo que seguir escuchando, lo tengo que escuchar con estos auris, porque es que tengo que como, a ver, ¿qué está pasando? Es que mirá, a mí me pasó que a Tom Mish no lo pude ver en vivo, me lo perdí por dos semanas, yo me volví a competir en Buenos Aires, después de un año y pico de estar viviendo allá, y tocaba a la otra semana que viví, y me quería matar porque quería ver a Tom Mish, pero no pude ver a Josef Dalles con su trío, que toca a Rocco Paladino, el hijo de Pino, que graba en este disco también, y un tecladista que se llama, bueno, no me acuerdo, Steve, no sé, bueno, no me voy a acordar. Y lo vi tocar en vivo a Josef, en un lugar muy, muy, para 200 personas, todos apretados encima del trío así, y un show de dos horas, el loco tocando la batería, y haciendo lo que, lo que, lo que quiere con vos, y te lleva por un viaje que a mí, yo no recuerdo otro, otro sobre todo baterista, que cree que te dé ese instrumento, y te tenga todo el tiempo ahí, porque viste que, a mí, lo que te pasa, si ves un batero tocando todo el tiempo, luciéndose, como que lleva momentos de taburro un poco. Sí, sí, como cualquier instrumentista. Él tiene, como cualquier instrumentista, pero él tiene esa capacidad, viste, para, artista, pasa de 0 a 100, pero todo muy cuidado, hay una manera de tocar la batería, que es muy tribal, viste, muy percusiva, muy percusiva, sí, muy minimalista, super contra pocket, super afectado, el relajo también que tiene a la hora de tocar. Sí, increíble, mete, como que mete, mete, mete cosas en lugares donde, vos decís, no podés meter eso ahí, es como que, y queda, y en vez de uno creer que va a quedar sobrecargado, es todo lo contrario, es como que, viste, da una pincelada así, y como que, como vos decís, con Tom Milch, Tom le mete ayuda a ese grupo, pero al mismo tiempo tiene eso de medio lúgubre, viste, quizás también porque son londinenses, esa lluvia, ese nublado que está siempre ahí, que nos atormenta, por más que le meta, que la recontra a Grubén, es como que nosotros, viste, en Buenos Aires, lo mismo con esa nostalgia reporteria, viste, que podés escuchar, el rock es así, el reggae tiene eso, no importa lo que se haga, como que hay esa, sí, 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 y a mí como que me, me pone muy contento que la gente lo haya, lo reconozca, y lo hace, y a veces esos artistas como me, me fascina, no me deja de sorprender, y al mismo tiempo es como que me llena el corazón, viste, o sea, me pasa con artistas como cuando explotó Snarky Papi, o Ya Tu Cayote, viste, esas bandas que lo decís, son muy complejas, desde el punto de vista, de la industria, y del marketing, y cómo los podés vender, y de repente llegan a un montón de gente, viste, no sé también qué te pasa a vos como artista, en esa pelea que está constante adentro de uno de esos, si la música la hacés para vos, si pensás también en lo que, cómo puede repercutir en el otro, pero ¿qué onda también eso como artista? Mirá, también son momentos, ¿no? Por ejemplo, ahora mi consigna interna, es hacer la música que yo quiera hacer, en este momento, entonces, como tratar de hacerlo más como una experimentación, y decir, che, estoy flayendo con esto, viste, y probar cosas que me gusten a mí, digo, ahora, ¿no? En este momento de cuarentena, que fue como mucho meterse para adentro, y, qué sé yo, en este momento estoy probando cosas que, por ahí tienen que ver con lo que estábamos hablando de la música ahora, ¿no? Tengo la posibilidad de grabar acá, este, un piano de verdad, este, bueno, diferentes instrumentos de viento, ahora, bueno, Longoni me dio un bajo, intercambiamos una completa por un bajo, entonces estoy grabando bajos, este, y guitarras, y, y estoy como en una, en una prueba de, de mezclar, no sé, de repente, este, el fliscorno, el club, con el piano, y estoy haciendo pruebas como, más acústicas, ¿viste? Y pensando en, bueno, qué, como, qué es lo que quiero hacer en este momento, ¿viste? Y, y lo hablaba, bueno, con diferentes personas, que voy dialogando sobre el proceso musical, y, y como que un poco el, la síntesis era esa, ¿viste? Como hacer las cosas, según, lo que, ah, yo estoy cayendo a hacer esta, ¿viste? No me importa, como, cuál es la que se está haciendo en este momento, o, qué, qué llegada pueda tener esa música necesariamente, ¿no? Como poder saciar un poco, esa búsqueda interior, ¿no? Ese, que es, es algo móvil, ¿viste? ahora estoy en esta, por ahí, no sé, dentro de, a fin de año, esté en otra, y el año que viene, tal vez esté en otra, ¿no? Esto de estar adentro de casa, también, remueve otras cosas, diferentes, a las que, se podrían remover, no sé, tocando en grupo, y viajando, y estando de tira, y viendo otra cosa, ¿no? ¿Y crees que, sí, crees que, que también tocar con, con otros músicos, y ser parte, de otros proyectos, también te da un poco, esa libertad para experimentar, más, viste, relajado en lo tuyo, porque, como decís, no sé, estás conmigo, y con otros proyectos, y, no sé, te vas de gira, o grabás en un disco, o tenés un show grande, digo, el trabajo de sesionista, en algunos proyectos, me imagino que más o menos involucrado, pero digo, sabés que tenés como ese flujo de, de hacer cosas con diferentes proyectos, eso también te ayuda como para decir, bueno, en lo mío, digo, no tengo, no sé si tanto apuro, o tanta presión, porque, sí, 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 también tengo esto. Sí, en realidad, sí, el hecho de tocar en Miss Bolivia, me dio una exposición hiper masiva, muy loca, de estar en festivales enormes, con, también, dentro de la movida del trap, por ejemplo, o, o estar en festivales súper populares, ¿no? Como que, Miss Bolivia, por ejemplo, tiene esa, esa faceta, ¿no? De ser hiper popular, a la vez ser un poco hip hop, un poco cumbia, un poco electrónico, ¿no? Sí, sí. y tener un show bien festivalero, de hecho, con cinco bailarinas, y con pistas, y músicos en vivo, un show full, de mi hijo, es con tres caños, bateros, DJ, o sea, somos a veces como veintipico en la crew, es una locura, y un poco, te admito que me da una saciedad de eso, ¿viste? Claro. del show enorme, y sí, en realidad, bueno, mi carrera como solista está en una instancia muy diferente a eso, ¿no? Es algo que va paso a paso, entonces, me doy como la, ¿cómo decirlo? como la posibilidad de ir como por otro lado, ¿viste? Completamente diferente a la, lo que hablábamos al principio de, es imaginar y decir, bueno, hago esta música para que entre dentro de este ambiente, dentro de, no sé, ya sea en mi ciudad, o porque hay un circuito de festivales mundiales, donde esta música, como, sí, es un poco más sin pretensiones, tal vez, pero te digo, es algo que va cambiando, no es que está siempre, siempre fijo, ¿no? Después, bueno, a ver, ahora lo último que hicimos fue girar con Femina, que nació nuestra, nuestra hija, yo me uní a Femina, y empezamos a girar, este, hicimos, sí, estuvieron por Europa, ¿no? Estuvieron por, sí, hicimos dos giras europeas, eh, antes, bueno, también habíamos estado en Estados Unidos, en México, en Chile, en Brasil, bueno, como, girando por, por diferentes lugares, y también pasábamos de recitales, de festivales súper gigantes, a shows un poco más íntimos, entonces, este, hay algo de eso que está un poco saciado, porque no es que, mi única forma de llegar a eso es a través de la música de genere, ¿no? Entonces, hay como un camino amplio en ese sentido, en mi carrera, que es trabajar como sideman de algún proyecto, ¿no? Sí. O como sesionista, como decías vos, o en el caso con Femina, por ejemplo, tocaba trompeta, pero también tiraba pistas, tocaba teclados, hacía producción, terminé tapando el bajo en un tema, hacía como, así, tareas. Como de ahí. Sí, multifacéticas, y entonces, es como que, me sacaba las ganas, ¿viste? Y, representar ese personaje, ¿viste? De alguna manera. Entonces, eh, puede ser que, que esa, que esa búsqueda ya, la tenga un poco, saciada o experimentada, ¿no? Obviamente que, no estoy diciendo que no, que no quiera hacer eso con música, ¿no? Pero, pero como que, no, no estoy creando una música, pensando en, en hacer tal, tal o cual cosa, o llegar a tal lugar, por lo menos, en este momento. Cuando hice el disco anterior, sí, estaba pensando en una escena, más de Buenos Aires, ¿viste? Como esto de, juntarme con diferentes artistas, y hacer como eso, como una, una foto, ¿viste? De ese momento, y de todo, una historia que había vivido yo en la ciudad. Pero la música nueva que estoy haciendo, este, va, va por un lugar un poco más, más roots, no sé, estoy como grabando instrumentos, y a la vez, eh, tengo un controlador, eh, acá, y voy como disparando pistas, y disparando como cosas más del mundo del sampler, este, así que, no sé qué música va a salir, y a dónde, a dónde me van a jugar. Estoy en una época bastante, algo va a salir. Sí, sí, sí. Jugando también, ¿no? Sí. Un poco lo, lo lúdico también. Pues a veces como que también, no sé, siento que, yo por un lado, obviamente, que esto hay que tomárselo en serio, eh, pero siento que por ahí para, para mucha gente, por más que le guste hacer lo que hace, como que, que tiene esa presión, ¿viste? De querer todo el tiempo, obviamente, ser exigente con uno mismo, y todo lo que saque esté bueno, pero también, ¿viste? La música es algo, sí, por, en gran parte lúdico también, digo, ¿no? Y también es como que a veces, ya sea por, o por falta de tiempo, o por lo que sea, como que se pierde un poco esa, esas ganas de jugar, y también de, de por ahí, volver de ideas que por ahí van, o a la basura directamente, o que terminan floreciendo, y son un disco, un EP, lo que sea, pero, animarse, viste, a hacer sin, como, pensar en el, bueno, esto va a ser parte de un disco, o esto quiero que, que a veces está bueno realizarlo, pero a veces también está bueno, bueno, que sea lo que, lo que sea. Sí, sí, tal cual. Está bueno, de hecho, eso de producir una música, y que a veces hay temas que quedan ahí, ¿no? El otro día, yo lo hablaba también con un amigo que es productor, y le decía, che, y vos, de todos los temas que haces, ¿cuántos, cuántos quedan? ¿viste? Y cuándo, cuántos, tipo, cerrás el año y decís, bueno, me quedó en la carpeta de, de temas, con toda una fila, ¿viste? Entonces, hay algo que, que, bueno, es algo bastante típico, que vos decís, bueno, haces un montón de música, y no toda esa música se edita, ¿no? De hecho, solo algunos, y por ejemplo, lo que pasó en mi, en mi disco este que hablábamos antes, es que yo tenía, bueno, un montón de temas, ¿no? No recuerdo bien cuántos, pero, eran como más de 30, no quiero, no quiero chamullar, la otra vez lo dije, no me acuerdo que se había dicho 40, pero, posta que había como, un montón de ideas, un montón de ideas, y dependía también un poco de con quién iba a trabajarlas, ¿no? En ese disco, inicialmente lo, lo había hecho con, con Longoni, entonces, bueno, era una selección, ¿no? Pensando en, ese material que íbamos a crear en conjunto también, ¿no? Con él, que era el productor, y que tenía una, un lugar, de decisión grande también, entonces, bueno, hay muchos que entraron a la cancha, y otros que no, y otros que no, claro. Y de repente hay temas que no entraron, que a mí me encantaban, ¿viste? Sí. El tema siempre me gustó, entonces, bueno, tal vez lo reversiono más adelante, y lo saco como... Fermín, nos va a cortar Instagram acá, cinco segundos, que se va a pasar ahora, gracias, por ver, hablando.